La senda que se ha marcado, y la senda que se ha marcado es la que en definitiva vivimos todos sorprendentemente, la jornada de la votación de la prolongación del estado de alarma y la negociación con Bildu para anular la reforma laboral. El gobierno no va a hacer ni caso de esto, ni nada, va a hacer absolutamente nada. Y lo vemos, pero Carlos, lo vemos continuamente, y ya lo comprobaremos también, en la rueda de prensa del sábado de ayer, el presidente de gobierno no contestó a cinco preguntas de distintos medios de comunicación a distintos periodistas acerca de qué es lo que valoraba o qué es lo que creía realmente del pacto al que había llegado con Bildu. Pero volvamos a la manifestación, la manifestación por parte de la izquierda han intentado criminalizarla, es decir, ha sido tal éxito el que ha tenido, inesperado por otra parte, desde mi punto de vista, de alcanzar en estos momentos, cuando todavía el país está en shock, las cifras que han participado en las diversas manifestaciones, no solamente la de Madrid, que yo creo que la izquierda la ha intentado criminalizar. Y a través de las redes sociales hemos visto dos casos puntuales de cosas absolutamente anecdóticas. Hemos visto, como bien dices tú, Carlos, que le han tirado huevos, que le han tirado clavos, que tal, y la izquierda ha sacado que ha habido una señorita, que no se sabía si realmente era sanitaria o no, que se ha puesto delante de unos coches delante de la paz y tal, que parece que ni siquiera era sanitaria ni nada. Y por otra parte ha habido una fotógrafa de la razón que parece que se quejaba de que había sido agredida, entre comillas, porque la habían retirado para hacer de que estaba haciendo una imagen. Yo creo que el intento de criminalizarlo se desvanece en la medida del resultado de la manifestación. Es decir, ha sido una manifestación absolutamente transparente, absolutamente limpia, de gente que ha gritado, que ha manifestado su tremendo enojo.